¡Suscríbete al canal! ¿Qué vas a compartir con nosotros hoy? Yo te veo a ti de verdad. ¿Y cuántos años tú tienes, Sabrina? Acabo de cumplir 26. Sabrina tiene 26 años y yo quiero llevármela conmigo porque siento que es como una maestra de vida. Y ahorita vamos a iniciar con tu segmento, Fuerza Positiva. Y cuéntanos qué tienes para que nosotros aprendamos a remar un poco más probablemente. Sí, vengo a hablarte, a hablarles de la actitud positiva que es esencial para salir adelante de los problemas. Y me parece increíble porque va perfectamente con el tema del programa de vitamina C y de mi vida. Y entonces les tengo una estadística y es que realmente estudios realizados por la psicología y la salud han determinado que la actitud positiva puede ser determinante para la resiliencia humana, para salir adelante, para bajar el estrés humano y además mejorar la calidad de vida en general, llegar a una mayor satisfacción. Esto es como que el poder de la mente, ¿no? Es el poder de la mente. La mente es súper poderosa y te lo digo yo por experiencia propia porque de verdad, no sólo porque lo leí, lo he leído y las estadísticas lo dicen, sino porque yo también lo he vivido cuando he estado hundida, cuando estaba en la cama de hospital viendo el techo y que no sabía qué iba a ser de mi vida. Yo mantuve curiosamente una actitud positiva sin saber realmente de este poder. Y es que podemos ver la actitud positiva como algo así de que no controlamos lo que nos sucede. Nos van a pasar cosas malas, la vida está llena de altibajos, pero lo que sí puedo controlar es cómo reacciono ante estas situaciones, de qué manera verlo. Sabrina, tú dices mantener una actitud positiva frente a las dificultades. Ajá, anotado. Pero ¿cómo se hace? ¿Cómo puedo mantener una actitud positiva? Porque tú dices a ti te pasó, tuviste la experiencia, ok, dime cómo se hace, cómo se come eso, cómo lo pongo en práctica. Sí, porque suena más fácil de lo que es, es fácil decir, como mantengo una actitud positiva, pero realmente cuando estás hundido, cuando te pasa alguna dificultad, no es tan sencillo. Y es algo realmente sí sencillo y puede sonar un poco trillado, un poco cliché, algo como ver el vaso medio lleno en vez de medio vacío o a mí por lo menos particularmente esa metáfora del vaso, también utilizo la metáfora de la moneda, que las monedas tienen dos caras y que cuando me ocurre algo malo, cuando me ocurrió, se sigue ocurriendo. Las situaciones difíciles nos pueden pasar en el día a día, pero podemos decidir, porque es nuestra decisión voltear esa moneda y más bien verlo como en frío, pensarlo en frío y ver como de qué manera puedo aprender de esta situación que me está tratando de enseñar, cómo puedo darle la vuelta, porque yo soy fiel creyente que siempre, por más pequeño que sea, hay algo bueno de las situaciones. Y ese es el primer tip que daría, enfocarse en las soluciones y en los aprendizajes. Sabrina, una pregunta, cuando dices eso también me llega compartir que a veces en el momento no le ves el lado positivo a la moneda, pero es como también un tema de fe y de decir confío en que todo pasa por algo. Y todo pasa. Es difícil. Y una frase que me queda bastante, que me la dijeron una vez y desde entonces nunca la he sacado, es la frase todo pasa, lo bueno pasa, lo malo pasa y va a pasar y sí es difícil, pero es mantener esa fe de que va a pasar y que eventualmente tengo que pensar en los aprendizajes de esta situación o en las soluciones, porque pensar en las soluciones te ayuda a mantenerte proactiva, proactiva a buscar, a darle la vuelta a esto. También recomiendo, otro tip, es rodearse, y tú lo decías antes, rodearse de gente positiva, de un entorno positivo que te agregue valor. Y como tú bien lo dijiste, uno tiene que también elegir alejarse de aquellas que te causan estrés o ambientes tóxicos que no te agreguen valor en tu vida. Tú sabes, Sabrina, que yo practico mucho algo que se llama, y te lo regalo, te va a gustar, ser sabiamente egoísta. Y el que piensa que eres egoísta, pues está bien, yo soy egoísta, porque yo sí soy la prioridad de mi vida. Yo soy la única que construye mi vida, tú eres la única que construye tu vida. Entonces, yo me encanta reunir, estar rodeada de gente que me suma. Si tú me sumas, vamos. Bienvenida. Yo también te voy a sumar a ti. O sea, tampoco es como que uno recibe y ya, ¿no? Es un egoísmo, por eso sabio, ¿no? Pero cuando alguien empieza a drenarte mucho, y ahí es donde entra Sabrina esto, dices, ¡ay, qué mala amiga! No, yo puedo ser buena amiga tuya una vez, cinco veces, tres veces, pero ya cuando te empiezas a drenar y empiezas a afectarte, corran, corran. Sí, así es, es decisión propia. Tú eliges de qué personas o ambientes rodearte. Y otro punto que tal vez agregaría a esos tips de cómo mantener una actitud positiva es practicar la gratitud. Y la gratitud es un tema tan amplio que lo voy a traer para otra ocasión, porque es muy grande, hay que profundizarlo, pero es vivir agradecidos con lo que tengo en vez de con lo que me hace falta. Sabrina, te tengo una pregunta. Esto de la actitud positiva frente a la vida es siempre recomendable, y te lo digo porque llega un punto que, ok, ¿qué tanto tengo que ignorar las dificultades? Sí, y es que no, es que no es ignorar las dificultades, justamente todo en exceso es malo. Hasta lo bueno, o sea, actitud positiva, ¿quién pensaría como actitud positiva en exceso sería malo? Pero sí, de hecho existe un término que se llama positivismo tóxico o positividad tóxica, que es cuando llevas a un extremo y llegas incluso a ignorar las dificultades, a minimizar tus sentimientos, a reprimirlos, como que si nada estuviera pasando, entonces tú no estás siendo coherente con lo que sientes y lo que transmites. Y eso lamentablemente también se devuelve y se ve mal, se ve falso. Quizás ser consciente de cuando el positivismo se convierte en un positivismo superficial y ya es como happy, 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 ya estás acá todo el tiempo, es como que no, vamos a sentir un poco, o sea, seamos reales también, ¿no? Es ser reales y es ser empáticos y compasivos con tus sentimientos y con los sentimientos de los demás, porque tú puedes llevar ese positivismo tóxico a los demás diciendo frases como que me parecen, sí, feitas, como todo va a estar bien, no te preocupes, pudieras ser peor, ¿sabes? Este tipo de frases que son realmente superficiales porque esto no me ayuda, ¿sabes? Entonces sí hay que practicar lo que tú decías antes, la empatía, la empatía y la compasión, ser realmente auténticos contigo mismo con los demás y ser respetuosos con nuestros sentimientos. Sabrina, lo que me dices es como una receta un poquito, hay que hacerla, pero es una receta difícil de, un poquito de realismo, con un poquito de amor propio, con un poquito de positivismo, como todo en su justa medida, ¿no? Total, y es difícil llegar como al punto perfecto de ser positiva, sí, pero no llevarlo al extremo falso. Ahora, Sabrina, te hago una pregunta, ¿cómo tú entonces te sacas una persona tóxica de ti, una persona, una situación, un trabajo, algo que tú sabes que ya no te sumas? Porque aquí estamos diciendo, no, aléjate, pero ahí es donde es que no supe decirle que no, o sea, ¿cómo tú alejas lo tóxico de tu vida? Y eso cuesta, eso cuesta, porque yo creo que hasta a mí y a todo el mundo esto de no saber decir que no, como poner los límites, pero creo que es cosa de reconocer también cuáles son mis sentimientos y validarlos. Yo, yo importo. Tú decías algo, algo bonito, como ser egoístamente, ¿cómo es? Sabiamente egoísta, aprendetelo. Sabiamente egoísta. Hagamos famosa esa frase. Y me encanta porque sí, es saber reconocer tus sentimientos y saber poner los límites de tu felicidad. Al final, tú no tienes por qué estar pasándola mal por otra persona o por otra situación. Entonces también tenemos que aceptar, aceptar que somos humanos y somos, tenemos todo el derecho de sentir, tenemos todo el derecho de tener sentimientos tristes, sentimientos malos, porque todos existen. Una vez, una, escuché una charla y esta persona que dio la charla dijo algo súper importante, que es que si tú llegas a reprimir los sentimientos y tratas mucho de reprimir los sentimientos negativos, puedes inclusive sin querer reprimir los positivos. Y desde entonces yo trato como de aceptar todo lo que venga dándome permiso de sentir, pero también pienso que no puede ser el porcentaje mayor que sea lo negativo, todo lo contrario. Sí, y es que yo creo que uno se da cuenta, ¿no? Hay como días que tú estás nadando en una piscina de cosas negativas y que todo está mal. Entonces es como ese balance, ¿no? Es como poder darte el permiso de sentir y es que ¿sabes qué pasa, Sabrina? Como nos enseñaron a que hay que ser feliz, se les olvidó decirte como que la tristeza también es parte de la felicidad. Es como que hoy me siento triste, pero también es parte de mi felicidad y es parte de... Es como cómo poder estar contento a pesar de las dificultades del día. Y ¿sabes qué? Una frase súper bonita es que lo negativo o lo triste no puede ser tu carta de presentación. Tu carta de presentación tiene que ser lo bueno. Tiene que ser ver ese vaso medio lleno en vez de medio vacío. Oye, hay una oración, voy a decir algo que no sé qué es. Hay una oración, está la canción, dice que ayúdame con esto, señores. Hay una canción que dice, ser amado como yo amo. Es de, hazme un instrumento de tu paz. Ok, esa cuestión que es de San Francisco de Asís, creo. Sí, sí, sí. En fin, hazme un instrumento de tu paz. Habla como de qué persona quieres ser, la que llega e ilumina a un lugar o tú quieres ser la persona que llega y oscurece. Entonces, ser la luz en ese lugar, ser el agradecimiento, ser el perdón. Es como ser el que da en vez del que pide. Y tú escoges eso, tú quieres ser la persona que da o tú quieres ser la persona que está pidiendo todo el tiempo. No, y ¿sabes qué es bonito de eso también? Que yo me he dado cuenta que yo trato de ser una persona positiva ante todas las situaciones. Y cuando yo doy eso, cuando yo doy esa energía y trato de ser luz para los demás, como dices tú, me abro también a recibirlo. Me abro a recibir puras cosas positivas. Así ha sido. Entonces, es experiencia propia. O sea, se los recomiendo por experiencia propia. Gracias, Sabrina. De verdad que te agradezco un montón que estés con nosotros. Tenemos mucho por compartir. Hay una frase que me estábamos comentando ahorita que tú querías compartir. Sí, la frase de Ana Frank. Que ella, Ana Frank, bueno, no sé. Ayer hablamos de ella. Ayer estuvimos en el programa hablando de Ana Frank. Yo no te lo puedo creer. Sí, sí, sí. Qué impresionante. Sí. Que dice, no pienso en toda la miseria, sino en la belleza que aún permanece. De Ana Frank. Y me parece espectacular pensar que Ana Frank, una niña que todo le salió mal, el holocausto, la segunda guerra mundial, la miseria, toda la tristeza. Pero en cambio, ella se fijó más bien en la belleza que aún permanece. Eso es tener una actitud positiva. Claro, y Ana Frank estaba en un lugar bien difícil para encontrar la belleza. Porque estaba, sí, es como encontrar la belleza. Y eso yo creo que tú nos vienes a compartir, ¿no? Cómo encontrar la belleza en todas partes. Hay algo bello de lo cual tenemos que agarrarnos.